José Luis Félix Chilabert González nació en Luque, departamento central del Paraguay, un 27 de julio de 1965. Es un ex futbolista paraguayo que jugaba como arquero. Es ampliamente considerado como uno de los ídolos máximos de la historia de Vélez Árfil de Argentina, uno de los jugadores más emblemáticos de la selección del Paraguay. Es hermano menor del también ex futbolista paraguayo Rolando Chilabert. Chilabert es mundialmente conocido por ser el segundo portero más goleador de todos los tiempos, anotando 62 goles durante toda su carrera, el más goleador del mundo en su momento. También ha sido reconocido como el sexto mejor jugador del portero del siglo XX, según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, y el segundo mejor portero sudamericano del siglo XX. Dicha entidad también lo eligió mejor portero del año en tres ocasiones, 1995, 1997, 1998. En el 2000 recibió el premio Conex como uno de los cinco mejores futbolísticas de la década en Argentina. Chilabert debutó en la primera división del Paraguay en 1980, defendiendo la portería del club esportivo luqueño con tan solo 15 años de edad. En 1983 logra el subcampeonato con el esportivo luqueño, participando luego en la Copa Libertadores de Américas del año 1984. Luego, el mismo año, pasa a defender la portería del club guaraní, que se consagra campeón de primera división. Llegó a Argentina en 1985, contratado por San Lorenzo de Almagro, con el cual ganó la liguilla pre-libertadores. En su paso por el club de Boedo, se recuerda el asombroso que provoca su guapesa por aquel entonces, algo que lo lleva a veces a jugar con mucha brusquedad, así como su atrevimiento a tirar las faltas. Aunque no marcó ningún gol en el club santo, esa brusquedad lo llevó a partirle la nariz al peruano Franco Navarro, que por entonces estaba en Independiente, pero también se lo recuerda por pelear por justos reclamos de los jugadores ante los dirigentes. En 1988 fue transferido al Real Zaragoza, donde permaneció hasta 1991. Ya en ese club marcó un gol de penalti, en un partido frente a la Real Sociedad. Aunque luego que marcara ese tanto, el arquero recibió un gol de saque en el mediocampo, saque realizado por John Andoni Goikotexia. En su regreso a Argentina, fue ofrecido nuevamente a San Lorenzo, pero el club de Boedo lo rechazó, prefiriendo los dirigentes de entonces a Oscar Pazet. Entonces recaló en Vélez Arfil, club donde viviría su etapa futbolística más exitosa. En 1992, bajo la conducción técnica de Eduardo Luján Manera, Vélez Arfil fue el primer subcampeón del torneo clausura y se consagró campeón de la liguilla pre-libertadores. Pero luego, el sueño de jugar la Copa Libertadores, se vio frustrado al perder 1-0 con New South Boys en la instancia final. Con la llegada de Carlos Bianchi en 1993, Vélez Arfil ganó una segunda liguilla de títulos, con lo que Chilabert fue de las principales figuras, no solo por sus atajadas decisivas, sino también por sus goles y su influencia positiva en el plantel. La potente pegada de su pie izquierdo lo llevó a convertirse en una leyenda. Vélez Arfil convirtió su primer gol en el día en que se consagró campeón del torneo clausura, 1992-93, el 8 de junio de 1993. Es el primer arquero que convirtió un gol de tiro libre en el mundo. Fue el 2 de octubre de 1994, ante Deportivo Español, actualmente Social Español. Posteriormente, le convirtió dos goles al ex arquero colombiano de Vélez Arfil, Carlos Fernando Navarro Montoya, por ese entonces, en el Boca Junior. Y a Germán Burgos, arquero de River Plate, desde atrás de la mitad de la cancha, entre otros. Al mismo Burgos, le volvió a marcar un gol de tiro libre, unos 5 meses después, pero esta vez jugando para la selección de Paraguay, durante un partido de eliminatorias mundialistas. Es el primer arquero que convirtió 3 goles en un partido, y lo consiguió jugando para Vélez Arfil, en la victoria 6 a 1 a Ferrocarril Oeste, el 28 de noviembre de 1999. Esta cita histórica quedó marcada en el récord Guinness. Jugó 347 cotejos nacionales e internacionales durante su carrera, el Fortín, marcando 48 goles. En 1994, ganó la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental con Vélez Arfil, en la recordada final frente al Actio en Milan, que el equipo de Liniers, ganó 2 a 0 con goles de Roberto Trota y Omar Azar. En la temporada 1995-96, se coronó campeón del torneo Apertura y el torneo Clausura. En 1996, los títulos fueron la Copa Interamericana, la Supercopa Sudamericana. En 1997, el título obtenido fue la Recopa Sudamericana en Kobe, Japón, frente a River Plate, y en 1998, el torneo Clausura. Continuando con su senda exitosa, en noviembre del 2000, el traspasado al Racing de Estamburgo, donde ganó la Copa de Francia y en 2003, conquistó su último título con Peñarol de Uruguay. En el año 2004, volvió a Vélez Arfil para jugar exclusivamente la Copa Libertadores de América y posteriormente retirarse en un encuentro homenaje. Su último partido con el conjunto del Liniers fue ante la Unión Atlético de Maracaibo, de Venezuela, cayendo derrotado por un resultado de 4 a 2, el partido celebrado el 22 de abril de ese año en el estadio Pachencho Romero. El día 15 de noviembre del 2004, José Luis Chilaber tuvo su partido de despedida en Buenos Aires, con la participación de grandes figuras del fútbol internacional, Iván Zamorano, Carlos Varderrama, René Higuita, Enzo Francescoli, Alce Aguinaga, Celso Ayala, Claudio Morel, Celso Esquivel, Marco Echeverri, entre otras figuras del club del Liniers, campeones de América y el mundo, brindando un espectáculo en el estadio José Amilfatani, acorde a las circunstancias. En toda su carrera, Chilaber marcó 62 goles en partidos oficiales, según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. Hago este video, ya que como uruguayo, al pensar en Paraguay, aparte de conocer, y haber hecho un video de las figuras más ageneradas de ese país, Chilaber es un ícono en la destreza humana, una persona muy afortunada, una inspiración para muchos goleros. De niño lo vi jugar y su destreza, valentía, actitud, hacían que uno quisiera ser como él. Hoy en día, Chilaber es un empresario en Paraguay, dedicado al desarrollo del tratamiento de residuos. Tratar la basura para que no sea un problema en nuestra civilización. Si el video te gustó, está de más decir que puedes apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales, suscríbete al canal si quieres ver más videos así. Es un honor tenerte como espectador. Deja tu comentario, quiero saber qué temas te gustaría que produzca. También puedes apoyarme en Patreon, si así lo deseas, o pasarte por mi canal, o página web, que te dejo en la descripción. Les ha hablado Ramal y les desea buena suerte.